qué onda gente cómo están soy sarra estamos en un nuevo vídeo de axi infinito y vamos a ver las estadísticas de la era rara sobre todo nos encontramos en el top 100 aunque vamos a repasar rápidamente el top 1000 vamos a ver el top 10k porque ya hay muchísima más variedad de composiciones y no están las compas optimizadas incluso en el top 1000 no lo están así que no vale la pena a mi parecer bien normalmente hacíamos este repaso con la pesta planilla de excel pero actualmente no está funcionando se hicieron algún cambio en las apis entonces no sé si les permite es la api que está rota o sea o que es que me visto a propósito hizo que no se pueden recuperar los datos con esa apia así que nada estamos en la página de accidente punto yo que gracias a la versión pro podemos ver más detalles del top 100 y no solamente del top 10 mil empezamos viendo lo siguiente tenemos a los axis que más dominan que son reptiles básicamente porque güey o reptiles es buenísima además si no usa web vida recta y puedes usar la runa de benoki puedes usar pure power hay algunos que lo usan incluso y es muy bueno por voy a frente lo que hace es curarte un 5% de la vida que te falta además de generarte un par de espais al principio de la partida entonces vos en un meta en el cual hay tanto veneno o te estás curando constantemente entonces ahí se le va haciendo medio counter al veneno después tenés leafy que vemos acá y si no es un 8% se hace un 8% de las cartas totales pero hay 144 orejas de leafy en el top 100 lo cual en el top 100 si hay 100 equipos de axis o sea hay 300 axis 144 es prácticamente la mitad de 300 no o sea en el top total hay 100 axis por lo cual hay perdón hay 300 axis por lo cual hay 300 orejas si hay si esas 300 orejas 144 son leafy no es el 8% es el 8% de las cartas totales o sea de todo el cuerpo de todas las cartas esto lo tenemos que multiplicar por 6 que es 6 por 8 48 o sea un 48 por ciento de las orejas que hay actualmente en el juego en el top 100 son leafy está relativamente cerca de lo que era y nos en la que en su momento y nos en la tenía más de un 60 por ciento de presencia ahora es 6 por 4 24 24 por ciento de las orejas que hay en el top son y nos en la que se intensifican entre leafy e inolam tienen más de un 70 por ciento de participación lo cual le deja un 30 por ciento a otras cartas variadas ni siquiera parece small frill o sea la siguiente oreja que aparece es tassels a ver hay que ver también es muy fril aparece con un 0 por ciento o sea no es un 0 por ciento hay más frizzards que por frills no es un 0 por ciento realmente o sea es un cero coma tanto por ciento bien pero si ustedes se fijan la dominancia entre inos en la mi life y es muy pero que muy alta bambú shot lo mismo o sea el problema yo creo que no es leafy como tal es que vos tiras un bambú y te genera cinco hojitas a un axi y tres a los demás o sea es un bambú ya puedes tirar los tres de del equipo lo cargas demasiado rápido en su momento no sé si se acuerdan en la primera o la segunda season no me acuerdo cuando era cuando se empezaron a jugar los list y con pumpkin y cosas así la gracia era que a vos para pegar un leafy que hace 150 años con una sola energía te costará cargarlo o sea te costaba bastante no lo puedes tirar casi nunca o sea era como que lo tienes que tener bastante si va el sistema de retail ha cambiado o sea ahora es mucho más fácil retener y más en la próxima era en la cual ya se van a desbloquear los retains de planta entonces ahí tenés otro cambio también bastante grande y sobre todo tenemos en cuenta que las hojas te van curando por turno el poison te va haciendo daño por turno entonces al final el daño que te hace pues o no te lo estás curando con las hojitas además está pegando un montón está pegando muy fuerte con el jefe ahí se rebasa para que desde está siendo los comentarios escribirme cerrar whatsapp ya lo sabe vamos a ver las runas en las runas tenemos estilo skin como la runa más usada con un 16 por ciento justamente por esto mismo que les digo se es un meta de multi hit si vemos también momo que acá no aparece porque evidentemente no está configurado para que la pisa que las cartas de momo y tía que porcentajes se usan pero como es un axi muy muy usado se fijan los pájaros eran la peor clase siempre o sea si van a estos vídeos que hacemos del análisis a eras o si son anteriores los pájaros siempre en la peor clase ahora espero que sea la cuarta más usada reptil destaca muchísimo después están mech justamente por esto de que como son multi hit tenés los multi hit de leafy ten los multi hit de momo tenés algún que otro lite el old player que capaz que está capaz que aparece entonces que viene muy bien digamos la runa de estilo skin después way of aqua que también es un arma que da un 15 por ciento extra de daño además de una burbujita lo cual es más daño incluso todavía y como es multi hit te sirve bastante porque al final de ese daño 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 de a poquito o sea que la burbuja se va proqueando un montón de veces bien después tenemos pure power que será por una cualquier axi prácticamente o sea tener la versatilidad de que no se tenés un don que justo salió perfecto listo en javier power y entra prácticamente la composición obviamente en una composición de veneno no se entiende después way of bird justamente por el aumento de pájaros que hay es otra de daño igual que way of aqua necesitas un poquito de generación de plumitas pero los charmes de momo vienen perfecto para generar plumas después way of beef, way of planta, poison touch, la runa de benoki, ball builder, fíjense como ball builder antes si no me equivoco tenía como un 30% de participación de las runas más usadas o sea era una locura también era el meta de jigs y había un montón de cosas entonces se usaba un montón ahora fíjense como estilo skins le convió completamente el terreno a ball builder o sea es literalmente cuatro veces más usada estilo skin bien y realmente no podemos ver más porque una cuestión de la api que se rompió esta pero podemos ver los equipos que actualmente están en top faltan o no sé si ya terminó ahora si son o faltan tipo 20 minutos para que termine lo estoy grabando a las 12 y 10 de la noche tenemos un equipo de leafy en top 1 un equipo de leafy en top 2 y un equipo de topas en top 3 de todos estos vídeos yo no traje vídeos con alguna de todas estas composición traje vídeo con alguna que otra variable incluso les traje un tope entre comillas recomendaciones de cartas que los cuales yo creo que entran en cualquier composición acá vemos garish por ejemplo acá vemos nimo piraña en la boca squartite en la boca bueno los risquis también o sea prácticamente cualquier risqui entre cualquier composición hay un blue moon por acá tenemos leafy bueno o sea leafy no pero se entiende la cual es buenísima porque le pones wick a los rivales y además con el sandal de este axi le vas a pegar un montón me duele bastante tipo no tener todos los axis tipo más jugados porque ahora siento que había como mucha variedad aunque sea en leafy eran todos realmente iguales es como el top no tipo tenés exactamente el mismo cuerno exactamente las mismas orejas y exactamente casi siempre los mismos ojos o espaldas muy parecidas pero que quizás cambian un poquito y bueno por último un topas que nada y no lo mismo topas piraña otro tiene fuerte y babilonia un punto y tiene se juega con doble bunti con un timber evidentemente porque si o si lo necesita para cargar la mayor cantidad de vanillo más rápido posible pero piense como topas igualmente se abre paso y se deja ver en los tops a diferencia de lo que muchos pensaban no se están viendo tantas compo veneno evidentemente la era la era rara recordemos que la era mística es en la que más fuerte se ponen los sobre todo los venenos sangrados por una cuestión de que sale la rama mística y esa rama está hecha para que hoy son sea el momento en el que hicieron esa runa fue diciendo necesitamos algo para que hoy son la rompa que hacemos con esta runa la mística de repetir bien después nada podemos por repasar hacer un repaso rápido de las componentes vemos que hay mucho como vemos que hay mucho el infias a como leafy 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 y significó tres países pero si es una alicia al fin al cabo un límite más agua o sea con doble más va con cupid tres pais leafy momo un topas tímido cuatro momos más lo que tiene momo es que funciona bien con cualquiera que si su por o sea dos agarras dos supports y te funciona bien o sea dos axis con un tipo que te hagan tiempo que te siguen en el mazo rápido pueden tener clear pueden tener merdi pueden tener pinchic si es que lo necesitas larva también te ayuda como vemos acá lucas que vos usas una carta usas lucas te la traes de nuevo de la carta que ya usaste de momo y volvés a tirar dos veces la misma carta o sea son axis porque hay un montón porque básicamente los supos son los mismos para todos los equipos bien y esto básicamente lo que mandó el top o sea muchas compas de momo muchas compas de leafy vemos pocos poison pensé que iba a haber más veneno la verdad pero nos estuvieron bajando bastante evidentemente o sea composiciones de estas rinden muchísimo más que las compras bien gente pero gracias por todo el vídeo cualquier duda cualquier consulta la dejan abajo en los comentarios pero que es un like y suscribirse y activar la campanita y no se olviden usar el código sarraf en la tienda yo soy sarraf y nos vemos en el próximo vídeo